Bueno, se me cortó el internet, pero ya estamos de vuelta. Ya, no se olviden de poner su nombre en el chat, ya que eso me había olvidado, si les recuerdo. Bien, bien, no se olviden de poner el nombre en el chat, ya. Bien, entonces, como les decía, el otro factor es la edad. A partir de los 65 años, ya, va a haber variación, ya que conforme vamos envejeciendo, nuestras células también van perdiendo ciertas capacidades, ya. Entonces, para poder corregir, ya tenemos estos datos que vemos acá, ya. Entonces, lo que se hace simplemente es restar el valor, perdón, ya de 140 menos lo que es la edad, ya. Entonces, por ejemplo, justamente en esos dos ejemplos, aquí de 75 años, 140 menos 75, 65. Entonces, es el valor aceptable para una persona de 75 años. Por una de 90, como ven, es más bajo, ¿no? Entonces, principalmente este cálculo hay que hacerlo a partir de los 65 años para no dar una mala interpretación del resultado. Bien, hay una prueba que se llama pulsoximetría y eso no lo van a hacer ustedes en el laboratorio. Sin embargo, cuando uno va a tomar muestra a un paciente para la sometría, debe tomar nota de lo que es la saturación. Eso ya se había mencionado también, ya que nos va a servir para poder darnos una idea de cómo es el verdadero resultado, ya. Ahora, aquí hay que entender algo en relación a lo que es la presión, ya. Son dos cosas diferentes, lo que es la saturación y lo que es la presión. La saturación se va a medir en base a un aparatito llamado pulsoximetro, que en la próxima diapositiva les voy a mostrar, ya. Sin embargo, la relación entre ambos, ya, podemos decir, no es lineal, ya. Es como justamente esta curva que ustedes ven acá, ya. Se va a ir alterando y hay valores los cuales te puede dar una falsa idea de que está todo normal, ya. ¿A qué se refiere ese dato? Ya, justamente aquí lo muestran y aquí también. Ya, sucede que la saturación, miren, de oxígeno varía muy poco, ya, mientras está dentro de los 90 a los 100, ya. Sin embargo, por debajo de los 90 nos está indicando una tremenda baja de la presión arterial de oxígeno. En otras palabras, no hay que confiarse en el valor de la saturación, ya, ya que los valores de saturación no te van a representar el valor real del oxígeno, ya. Y de 100 nos preocupamos por la saturación cuando está por debajo de 90, ya. En cambio, en el oxígeno, miren que una caída de 90 para abajo puede representar tremendas caídas de oxígeno realmente, ya. En cambio, por encima de 90 no va a representar mucho en relación con el oxígeno. Entonces, simplemente va a servir de dato para poder hacer una comparación rápida, ya. Cosas que pueden hacer alterar ese resultado que os mencionaba, lo que es la oximetría. Y aquí está el aparatito que usamos para medirlo. Ustedes tienen que mirar ese aparatito y van a ver que hay dos valores siempre, uno arriba y otro abajo. El de arriba representa la saturación y el de abajo, el pulso. Entonces, lo que tenemos que mirar es el valor de arriba, ya. Si nosotros observamos que está por 95 para arriba, entonces significa que los valores de oxígeno pueden estar normales. Entre 90 a 95 hay que pensar que están ligeramente disminuidos y por debajo de 90 hay que pensar que están muy disminuidos. Entonces, ¿qué cosas pueden alterarme? Anemias. Que el aparatito este de acá esté mal colocado. Que el paciente no tenga una buena circulación por frío porque su presión esté baja. Que las uñas estén pintadas porque esto de aquí botan unas de luz a través de la uña. Y si el paciente tuviese alguna cosa que le cambie la coloración, ¿no? Como lectericia, por ejemplo, en pacientes con enfermedades hepáticas, ya. Entonces, eso puede darme un valor errado. Bien, la gasometría va a valorarme lo que es el equilibrio ácido-base del cuerpo. El equilibrio ácido-base del cuerpo corresponde al hecho de que cuando nosotros comemos, introducimos sustancias en nuestro cuerpo que pueden alterarme tanto la producción de dióxido de carbono, como el bicarbonato, como nuestro pH, ya. Entonces, cuando nosotros consumimos, como ven, las proteínas... Oh, perdón, los carbohidratos. Ya, me fui al otro lado. Ya, si se acuerdan, la reacción química de esto, que es glucosa más oxígeno, me da dióxido de carbono y agua. Ya. Bien. Eso lo botamos a nivel pulmonar. Si es que no lo botamos, me va a formar ácido carbónico en el cuerpo. Ya por eso dice ácidos volátiles. Las proteínas grasas me van a producir ácidos no volátiles, como por ejemplo las cetonas. Y si se empiezan a acumular, van a producir cetoácidos. Ya. Estos se botan a nivel renal. Entonces nosotros podemos tener una alteración a nivel pulmonar, que me pueden modificar estos valores. Una alteración a nivel renal, que también me los modificaría. Y también puedo tener una alteración a nivel metabólico. Ya. Estas alteraciones entonces me modificarían estos valores. Bien. Entonces ese dióxido de carbono que les mencionaba, en el cuerpo, se puede convertir en bicarbonato. Este bicarbonato, perdón, no bicarbonato, ácido carbónico. Ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se puede convertir en bicarbonato, que sería el de acá. Ya. Al liberar un hidrogenión. Ya. Y como ven, esta reacción química puede ir en ambas direcciones. O sea, a partir del ácido carbónico, yo puedo obtener lo de acá, o puedo obtener lo de acá. O a la inversa. De esto puedo obtener esto, o de esto puedo obtener esto. Por eso las alteraciones del pulmón, cuando hay alteración en la eliminación del dióxido de carbono, me puede generar mayor producción de esta sustancia. Eso se le conoce como acidosis respiratoria. Ya. Por el contrario, si el pulmón lo bota mucho, entonces producirá menos ácido, produciendo lo contrario. Alcalosis es respiratoria. Ya. Entonces, si el dióxido de carbono se altera, va a tener acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Ahora, si el proceso para transformar esto en todo esto, dice que está alterado, me va a producir también o acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Entonces, ya estoy diciendo más o menos las cuatro alteraciones que podemos tener en este tipo de estudio. Bien. Algunas cosas que hay importantes recordar. Esto lo anduve a ver de repente en colegio, pero por si acaso. Ácido es cualquier sustancia que libera hidrogeniones. Y base, o también conocido como alcalino o alcalin, son los que capturan hidrogeniones. Le llamamos hidrogenión a las moléculas de hidrógeno sueltas, que están con carga eléctrica. Ya. Entonces, una sustancia que empieza a botar hidrogenos es un ácido y el que los captura es un alcalino. Ahora, le vamos a llamar acidemia o alcalemia cuando los valores de pH ya están por debajo o por encima de los valores normales en sangre. Y eso, cuando hablamos ya de la patología, le vamos a llamar acidosis o alcalosis. Entonces, cuando ustedes ven un resultado de laboratorio, ya lo que tienen que decir es que el paciente tiene acidemia o alcalemia. El término acidosis o alcalosis lo usará el médico cuando interpreta ese resultado. Bueno, esto lo va a saltar. Bien. ¿Cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido-base? Ya. Básicamente son cuatro. Vamos a ver. A estas se les voy a llamar simples. Ya. Son cuatro alteraciones. Y lo que ustedes necesitan saber, más que todo, son estas cuatro alteraciones. Ya. Les voy a mostrar las otras, pero lo que ustedes tienen que dominarme son estas cuatro alteraciones. Ya que ustedes tienen que reconocer rápidamente cuando hay alguna de estas alteraciones para que ustedes comuniquen al médico que hay una alteración de este tipo. ¿Ya? Bien. Primero tendríamos la acidosis metabólica. Si dice acidosis, no se olviden que eso significa que el pH sanguíneo está disminuido. Ahora, para decir que es metabólica, no tiene que estar alterado el dióxido de carbono. Se acuerdan, el dióxido de carbono se va a eliminar por vía pulmonar. Por lo tanto, si el pulmón está bien, no se tendría que alterar. Por lo tanto, cuando hablamos de acidosis metabólica, el dióxido de carbono está normal. Pero, el bicarbonato es el que está reducido. Entonces, si ustedes ven un pH bajo y un bicarbonato bajo, es una acidosis metabólica. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que les venga con un pH de 7,3 y un bicarbonato, pongámosle, de 18. Ya, el pH, acuérdense, de 7,35 a 7,45 y el bicarbonato de 22 a 26, ¿no? O de 20, como decía, 28. Entonces, está bajo. Entonces, eso sería una acidosis metabólica. La alcalosis sería lo contrario. En ese caso, el paciente tendría que tener un pH elevado. Y como es metabólica, el dióxido de carbono tiene que estar normal. Y el que va a estar elevado va a ser el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga un pH de 7,5 y un bicarbonato de 30. Y ese sería una alcalosis metabólica. Luego estaría la acidosis respiratoria. Ya, en esta de acá, la acidosis respiratoria. Ya. Como es acidosis, el pH tiene que estar reducido. Y es respiratoria. No se olviden que el que se bota por el pulmón es el dióxido de carbono. Por lo tanto, tiene que estar alterado el dióxido de carbono. En este caso, como ven, el dióxido de carbono está elevado. Y el bicarbonato está normal. ¿Ya? Entonces, un pH, por ejemplo, vamos a ver, en este caso sería un pH de 7.32. Y un PSO2, vamos a ver, de 50. Normal es de 20 a 40. Ya. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una acidosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria, tendríamos, entonces, en este una alteración también del pH, pero en este caso, hacia arriba. Y el dióxido de carbono estaría abajo. En este caso, por ejemplo, podemos tener un paciente con 7.5 y un dióxido de carbono de 15. En este caso, sería una alcalosis respiratoria. Entonces, las cuatro patologías que tenemos que interpretar aquí de base serían... Aquí está. Serían estas cuatro. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. ¿Ya? Bien, esas serían las simples. Y aquí en esta tablita les está mostrando justamente como un resumen lo que acabamos de ver ahorita. ¿Ya? En la acidosis respiratoria, como ven, o perdón, metabólica, el pH está abajo y el bicarbonato está abajo. En lo que es la alcalosis metabólica, ambos están enlevados. En la acidosis respiratoria, el pCO2 deslaterado, en este caso, con pH bajo. Y en la acidosis respiratoria, el pH elevado con un dióxido de carbono reducido. Bien, eso sería cuando son puras. Pero podemos tener mixtas, ya que son un poquito más difíciles de interpretar. Ya, las mixtas es cuando al mismo tiempo tiene una respiratoria y una metabólica. Por ejemplo, puede tener acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. Ya no son frecuentes, pero sí pueden pasar. Entonces, yo puedo tener una suma de varios. Por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, en ambos casos el pH estará abajo, pero tendrá bicarbonato bajo y pCO2 elevado. O sea, combinaríamos eso. ¿Ya? En esos no es muy difícil, tal vez, interpretar. Pero, ¿qué tal si el paciente tiene acidosis respiratoria y alcalosis metabólica? Ambos son contrarios, ¿cómo ven? Entonces, tienden a equilibrarse. Por lo tanto, puede que ese paciente tenga su pH muy cerca a lo normal o dentro de lo normal. Pero lo vamos a reconocer, por más que el pH esté normal, porque su bicarbonato está elevado y su pCO2 está elevado. Entonces, aun cuando el pH esté alterado, si uno de estos dos se altera, puede ser una de estas patologías, pero compensada. Bien, aquí están las combinaciones que pudiesen, a ver, ya. Bien, yo lo he puesto aquí, para que les sea fácil de entender, ¿no? Las que están con colorcito son las puras que hemos visto al principio, las cuatro básicas. Ya, si se ven, los valores son los mismos que hemos visto en la anterior tabla, ¿no? El pH está reducido, el bicarbonato es reducido en la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, el pH está disminuido y la pCO2 aumentada. Ya, entonces está lo mismo, como hemos visto en la otra tabla. Ya, lo que hay que ver aquí son estas que están intermedio, que son las que ocurren cuando hay algunas compensaciones y por lo tanto se necesita equilibrarlo, ¿ya? Por ejemplo, la acidosis metabólica compensada, esta de acá, como ven, su pH aquí está en blanco porque en teoría sería normal, ya, es normal. Un paciente entonces puede estar con eso normal, pero su bicarbonato bajo y su pCO2 bajo, lo cual te está diciendo que le está compensando. ¿Cómo compienza? Con la reacción química que os mostré al rato, en la cual el dióxido de carbono se puede ir convirtiendo en bicarbonato. Ya, de esa manera podemos nosotros reducir o aumentar también el bicarbonato, ¿ya? Bien, entonces, cuando hay una alteración crónica y de ahí el nombre de que estas digas crónicas y las que hemos visto son agudas, el cuerpo tiende a compensar estos resultados y por eso podemos encontrar alteraciones con las que hemos visto. ¿No? Por ejemplo, una acidosis metabólica si tiene estos dos bajos, como ven, eso sería solamente agudo, pero si a eso le aumentamos el hecho de que el dióxido de carbono también haya seducido, entonces esa es una crónica o también compensada. Y lo mismo se aplicaría a todos los casos. Y entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar si hay alteración o no del pH. Si esto está disminuido o bajo o está normal. Y de ahí tiene que ver alteración de estos dos. Si estos están alterados, ya, entonces también debería estar alterado el pH. Y si no le está, es porque se ha compensado. Bien, entre las causas. Bien, esto de hiato aniónico, esto lo vamos a ver mañana. Este es también otro dato que me da la gasometría, pero que ahorita no les he mencionado. El hiato aniónico y el exceso de base, ya, sirven para interpretar estos resultados. Aquí solamente vamos a interpretar las causas de acidosis metabólica y esto de acá no tomé en cuenta hasta mañana. Bien, ¿qué cosas me pueden producir acidosis metabólica? Por ejemplo, la cetoacidosis, muy frecuente en los pacientes diabéticos insulino-dependientes, los tipo 1, incluso suele ser la primer causa por la que llegan ellos a la emergencia y tenemos que atenderlos. A pacientes alcohólicos, pero no cualquiera, sino los alcohólicos crónicos, personas que han estado sin comer varios días. Esas son las principales causas. Otras, podemos tener acidosis lácteca, como por ejemplo cuando una persona ha estado mucho tiempo sin respirar, la famosa macurca, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado. Algunos medicamentos, algunas intoxicaciones con algunas sustancias principalmente que son ácidas, que tengan pérdidas de compuestos que ayuden a equilibrar el pH. Como por ejemplo, si el paciente tiene mucha diarrea o bota mucha orina a través de tubos, eso se refiere con derivaciones, ya pudiese perder mucho bicarbonato, lo cual lo llevaría a la acidosis. La toleración es del potasio, tanto hacia arriba como hacia abajo. En este caso, más que todo, no tanto el hecho de que el potasio esté bajo o disminuido, sino el hecho de que el paciente pueda tener una patología de base combinada con esas que son insuficiencias renal aguda. Ya, deficiencia de mineralocorticoides, cuando tenemos problemas de la glándula suprasrenal. Enfermeras renales crónicas, como la nefritis intersticial, la glúmurolefritis, etc. Y algunas drogas, como los YECA, son los antipertensivos, pentamidina, diuréticos, aines y ciclofosforbida. Ya, en esos casos, pudiésemos tener acidosis metabólica. Para lo contrario, alcalosis metabólica. Vamos a ver que aquí el pH esté elevado. Esto puede producirse en pacientes que están vomitando mucho, cuando se les hace aspiración gástrica. En pacientes que están inconscientes, a veces, le vamos a poner una sondita para calmarle el dolor o para hacer que no vomite. Algunos diuréticos, algunos tumores, como el adenoma veillosa colon, pacientes con hipoparatiroidismo. Alteraciones de la glándula suprasrenal. Todas estas son alteraciones de la glándula suprasrenal. De enfermedad del litre, como están viendo, hipopotasemia grave. Esto sería debido al hecho de alguna función metabólica que esté alterada dentro del cuerpo. Pero también puede deberse administración de alcalis. Personas que hayan consumido mucha cantidad de algo. Ya, por ejemplo, que hayan metido mucho bicarbonato a su cuerpo. Ya, el famoso vico que le llaman. A veces se mete mucho y eso puede producir este tipo de patologías. Algunas otras situaciones como cuando se hacen transfusiones o diálisis. Bien, en cuanto a la respiratoria, bueno, más que todo se debe a una dificultad para poder intercambiar los gases. Ahora, ¿por qué produce esa dificultad? Es lo que se ve acá. Ya, como ven, puede haber por sobredosis de alguna sustancia, por infartos, mala ventilación alveolar porque su pulmón tiene una cicatriz o algo, síndromes de estrés respiratorios, mixedemas, que eso es un tumor también que en este caso comprimiría la tráquea, ya obstrucciones de aviaria, la CEPOC, son las enfermedades pulmonares constructivas crónicas como las bronquitis, atletasia, enfisema, etcétera. Ya, enfermedades infecciosas del pulmón como neumonías, traumatismos raros donde se haya aplastado el pulmón, ya, eso se llama patologías directas de la vía respiratoria, patologías directas del aparato respiratorio, pero podemos tener también enfermedades del aparato neuromuscular. En este caso el paciente no puede hacer movimientos necesarios para hacer la ventilación. En estas enfermedades tenemos el guillambas re, la hipopotasemia, lesión del nervio frénico, crisis miastínica, que es una crisis en la cual los anticuerpos atacan al mismo organismo, ya, algunos fármacos, etcétera. Entonces serían las enfermedades que pueden causar acidosis respiratoria. Bueno, y la alcalosis y el otro lo vemos mañana. Ya, vayan leyendo esta diapositiva que se la voy a subir ahorita para que vayan entendiéndole y mañana continúo de explicar lo que me falta. Me falta un poquitito y de ahí hablamos un poquito de interpretación de lo que es sodio y potasio. ¿Ya? Bien, que tengan un buen día, feliz día. Chicos, que la pasen bonito en el 21. No sé si tienen enamorados o no. Aprovechenlo. ¿Ya? Se cuidan, nos vemos mañana. Hasta mañana, Alicia. Chao, chao.